qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez vamos a dar la presentación a la nueva serie de art como sabéis en el último episodio de art survival en volver de island terminamos con el mapa hicimos la cova teca en alfa y por lo tanto hoy es día de mudanza chavales en este preciso estante estoy moviéndolo todo porque jota ni apareció la última vez pues bueno y va moviendo las cosas porque a jota le tarda mucho en cambiar de servidor a servidor y jota iba montando lo que es la base pues esta vez jota no ha aparecido entonces estoy jodido porque estoy yo solo y ahí estoy yo solo pues moviéndolo todo y me quedan por mover una pila dinos objetos y la de dios y tenía que cambiarlo para mañana así que a ver si me da tiempo y nada chavales ya sabéis os invito a jugar con nosotros a quien quiera iremos avisando de los días que grabamos y lo que hacemos y demás va a ver sorpresita en esta serie vale porque vamos a pasar lo más rápido posible lo que son los bosses y conseguir los artefactos y después pues va a ver sorpresita de sorpresita de algo que vamos a añadir para darle un poco de vidilla a la cosa no entonces nada yo sigo currando sigo cambiando las cosillas de un servidor a otro que la verdad que que lleva su tiempo lleva su tiempo pero bueno y es lo que hay hay momentos hoy me ha jodido hacer más directo en twist no porque tenía pensado pues eso domingo pues estaba con ganas y estaba jugando al farming y me tenía que ir y yo no puede ser tío para un día que me pongo al puto farming y me tengo que pirar y nada eso si queréis entrar pues avisarnos porque tendréis que contratar con nosotros vale porque hay lista exclusiva y demás no no dejamos entrar a nadie que no conozcamos y nada nada más que decir espero que os guste la nueva serie que vamos a hacer en decente eso vamos a pasarnos lo que es el mapa en general y aparte eso vamos a hacer alguna cosilla que igual igual os mola igual os mola porque va a ser algo ahí con su morbillo no entonces nada gente nos vemos en el siguiente vídeo no sé si será mañana si será pasado bueno fijo pasado porque o sea si mañana no grabo es porque estoy acabando mover cosas o lo que sea pero si no seguro seguro pasado así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós